Escuché que todos estamos en el mismo barco, pero no es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco puede tener unas condiciones y el mío unas muy diferentes. Para algunos, la cuarentena resulta un momento de reflexión, bata, sandalias con una copa de vino o un té. Para otros, esta es una crisis desesperante. Para algunos, un momento de unidad familiar como vacaciones. Para otros, una tortura que apenas se parece a una familia. Algunos están ocupados en elegir una buena serie de televisión. Otros están pensando en convertir ese televisor en el pan de mañana, porque el dinero no alcanzará una semana más. Algunos comparten recetas saludables. Otros están en ollas comunes con menos ingredientes cada día. Algunos quieren salir a trabajar porque ya no les queda de otra. Otros insultan a quienes lo hacen porque tienen familia en condición de riesgo. Algunos tienen esperanza en su Dios. Otros, en la ciencia. Entonces, amigos, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando por una misma tormenta. Pero saldremos de ella. Algunos con unos kilos de más, y otros con profundas cicatrices en el alma. Por tales motivos evidentes y otros invisibles. Es muy importante intentar ver más allá de nuestros miedos, prejuicios, pensamientos políticos o religiosos. No pases por alto el dolor de otro, solo porque no es tu culpa. Si no te alegra la buena vida y fortuna de otros, por lo menos, no los maldigas. Nadie es suficientemente juez para decir quiénes merecen algo o quiénes no, o quién es culpable, o quién no. Dejemos que cada quien navegue la ruta como su situación se lo permita. Créeme, nadie quiere lastimar a nadie de forma deliberada en esta situación. Mucha fuerza y los mejores deseos de buen puerto, porque ahí vamos, aunque mi barco sea distinto al tuyo.